Ese hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan asoble y exclusivo, sólo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, increíble, egoísta y caprichoso, un payaso danidoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, insoportable como amigo, insufrible como amor. Ese hombre que tú ves allí, que parece tan amable, nadivoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que parece tan seguro, es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso danidoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, no portable como amigo, insufrible como amor. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso danidoso, inconsciente y presumido, falso, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, grantee, lectivooso, ya enano, rencoroso, enano, rencoroso, inglés, writer, ... Peña compulsión served y울 enfermedad, Marco, tu espacio para revivir los grandes de la música.